Mejorar hasta en un 50% el rendimiento de los cultivos en las parcelas de temporal es el objetivo del programa denominado Cosechando Agua, que promueve Fomento Agropecuario de la Piedad, adaptando a esta región, un programa que tiene varios años funcionando en el estado de Guanajuato. ¿Por qué nos interesan a nosotros las parcelas de temporal? Porque el 80% del municipio prácticamente es temporalero. Para lograr esta meta, los agricultores pueden echar mano de varias técnicas en las que los productores del campo podrán aprovechar el agua de temporal y sus parcelas se vean favorecidas a través del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz, Trigo y Frijol. Además de ello, continúan ofreciendo a los campesinos los resultados del mapeo de suelos para que sepan qué le hace falta a sus tierras y poner en el suelo de cultivo lo necesario para que las plantas tengan los nutrientes y se desarrollen adecuadamente. Abelardo Navarte, reportero, Meganoticias.